Amigos, muchas gracias por acompañarnos. El próximo domingo 10 de noviembre, los panistas concurrirán a las urnas para elegir a su nuevo dirigente nacional. Y hoy nos acompaña uno de los candidatos, el diputado federal con licencia, Jorge Romero, quien nos va a platicar de los planes que tiene para el Blanquiazul en caso de que gane la presidencia. Jorge, muchas gracias. ¿Cómo estás, Mayolo? Buen día a ti y a todo el Auditorio de Reforma. Gracias. ¿Qué pan es el que llega el 10 de noviembre? Mira, un pan en donde tenemos que estar muy conscientes de todas las cosas que tenemos que corregir. Eso es lo primero que yo quiero decir. No con un pan autocomplaciente, sino un pan que me parece coincidimos todos, todas. No solamente quienes aspiramos a la dirigencia. Un sentir del panismo en donde tenemos que hacer una reflexión de adeveras y una autocrítica de adeveras. Y yo soy alguien que lo entiende y que pretende actuar al respecto, por un lado. Por el otro, no es un pan que se siente derrotado. Quizá haya voces que eso quieran transmitir. No va a ser la mía. Hay muchas voces de muchas personas que hemos dado la cara a lo largo de todo el territorio, tocando puertas, Mayolo, recibiendo de todo tipo de saludos, pero tocando puertas. Y queriendo proponerle a la gente que el pan sea una nueva alternativa en este país. Yo no hablo de funerales del pan. Yo no hablo de que el pan está al borde de la extinción. Ya hemos tenido procesos electorales en donde nos ha ido bien, en donde nos ha ido mal. Y el pan subsiste. Y el pan va a seguir subsistiendo como la segunda fuerza de oposición, como la segunda fuerza política en este país, primera de oposición. Y como tal seguiremos trabajando por el país. Sin duda alguna. Llevamos 85 años. Nos faltan por lo menos otros 85 más. Ya. Jorge, en las cámaras se dice y se ve, se aprecia que la oposición casi casi es testimonial. El partido tras el descalabro del 2 de junio evidentemente está mermado, está débil. ¿Cómo levantar al elefante, Jorge? Mira, primero decirte, Mayolo, que nosotros no vemos ese descalabro. No somos ingenuos, ni estamos ciegos. Pero esto es importantísimo decirlo a tu auditorio. El 2 de junio, por más que este gobierno te quiera hacer creer otra cosa, sucedió que el 54% para el Congreso de la Unión votó por Morena y Aliados. Sí. Sí, nada más que el 46% en este país no votó por ellos. Y 54-46 en una gráfica es esto. No es verdad que 9 de cada 10 mexicanos o mexicanas les aplauden a este gobierno. No es verdad que 9 de cada 10 personas los votaron por considerar los aprobatorios como gobierno. Esa simple y sencillamente no es verdad. Esa es una afirmación falsa de este gobierno. Y nosotros estamos conscientes de que tienen la mayoría legislativa que hoy tienen para poder pasar por encima de los que opinamos distinto porque artificialmente se dieron esa mayoría. Nada más que la gente debe saber la verdad. Segundo, por supuesto que el PAN va a dar testimonio, siempre, con los números que tenga en los parlamentos. Y vamos a ser una voz que siempre esté denunciando y señalando lo que sepamos con toda convicción que son pasos de 40 años para atrás en este país, como muchas de las cosas que hace esta 4T. Pero también te lo digo, Mayolo, si el PAN está llamado, y digo sí porque el gobierno tiene mano de cómo quiere comportarse con la oposición. Si el PAN está llamado a que estemos en las calles, y ya no solo en las tribunas o en las entrevistas, en las calles defendiendo nuestra república, entonces ese llamado lo va a cumplir, acción nacional, estamos resueltos. Nosotros no le vamos a tener miedo a este gobierno, ni tantito. No se lo hemos tenido, ni se lo habremos de tener. El PAN va a cumplir con su papel de oposición responsable, pero de oposición al frente de millones de personas que no creen en este gobierno. El PAN, entonces, no está moribundo, no está desahuciado. En lo más mínimo. Mira, a mí me duele, Mayolo, y lo digo de verdad con todo mi respeto. Yo creo que yo he sido una persona que en esta contienda interna ha guardado todo el respeto. Yo hablo bien de quien también está buscando la dirigencia, y lo hago aquí. Yo tengo magníficas referencias respecto a Adriana Dávila, y lo digo de verdad. Me duele que por este proceso interno se quiera vender precisamente eso, que estamos, insisto, desahuciados. O sea, al borde casi casi de la extinción. No es verdad. Tenemos cuatro gobernaturas. Tenemos 71 legisladores federales en la Cámara de Diputados, 21 senadores. Tenemos más de 150 alcaldes. Tenemos más de 10 capitales. Y nosotros estamos conscientes de que ha habido épocas en el PAN muchísimo peores, Mayolo. Pero muchísimo peores. Con lo que tenemos, vamos a ver para adelante. Vamos a enfocar nuestra energía en ser otra alternativa en este país. Esto también lo quiero decir, Mayolo. No se trata solo de que el PAN, esta es mi convicción, esté en contra de todo, siempre, de todo, todo el tiempo. El PAN tiene que ser una oferta distinta a la de este gobierno. Lo tenemos que demostrar en nuestros gobiernos. Y también queremos ser una voz propositiva. Que siempre denuncie y defienda. Pero también proponiendo para México. Para nada estamos muertos. En caso de que triunfes en la interna del 10 de noviembre, ¿qué planes tienes para el partido? Primero invitar a Adriana y a su planilla. Lo primero que tengo pensado es lograr que en el PAN, y lograrlo, porque no va a estar tan fácil, Mayolo. Lo primero que tenemos que lograr es nuestra unidad. Que quien gane, que puedo ser o yo o ella, realmente le extienda la mano al que no ganó. Para que ganemos todos. ¿La pondrías en la Secretaría General? No se puede porque está inscrita una fórmula. En el PAN votamos por presidencia y Secretaría General. Ambos llegan por votación. No sería posible. Pero si ella quisiera, y aquí lo digo, lo he dicho en todos lados, claro que en el espacio en donde ella quisiera seguir ayudándole al PAN, aún siendo voz crítica. Eso es lo que necesita el PAN. Debate, voces críticas, no estar con autocomplaciencias, pero también necesita nuestra unidad. El PAN puede lograr muchas cosas en el 27, aunque ahorita quizá muchos no apuesten. Está bien, cada quien a jugar su ajedrez. Cada quien a jugar su ajedrez. El PAN puede lograr muchísimas cosas para el 2027 si tenemos unidad. Lo segundo que haría sería una apertura que ya todo el mundo quiere, incluidos los panistas. Mira, en el PAN se diseñó desde hace muchos años la figura de designar candidaturas como excepción. Ahí está, en nuestra normativa. Y lamentabilísimamente se ha ido transformando de la excepción a la generalidad. Y no puede seguir así más tiempo el PAN. Habrá designaciones como excepción. La generalidad es que participe nuestra militancia, que se revitalice el PAN, sus voces. Y sobre todo, te lo digo, si yo llegara a ser presidente, contestando tu pregunta, yo no dejaría esto en una promesa de campaña, que se las lleve el viento. Yo si llego, lo primero que haría será convocar a una Asamblea Nacional Extraordinaria, que es donde reformamos nuestros estatutos para que conste, no solamente la apertura de decisiones a nuestra militancia. Yo estoy pensando seriamente, y debatirlo en el partido, que pueda ser incluso la ciudadanía a la que pueda decidir nuestras candidaturas, abrirnos por completo a la ciudadanía. Y tres, de muchísimos puntos, pero sintetizando, Mayolo, el PAN tiene que regresar a salir a las calles. El PAN tiene que encontrar las causas ciudadanas que son panistas, pero que antes son ciudadanas, e ir a tocar todas las puertas posibles en comunidades, en colonias, en poblados, que nunca hemos tocado puertas en, para presentarnos. Ni mil espectaculares, ni diez mil publicaciones en redes igualan lo que es darle la mano a la gente y hacer contacto visual con la gente. Eso es lo que tiene que hacer el PAN, estoy convencido, entre muchas otras cosas, y que nos va a dar buenos resultados en el 2027. Jorge, los panistas saben de tu cercanía con Marco Cortés. ¿Es esto una ventaja o una desventaja? Mira, yo lo que creo es que en esta contienda interna, que insisto, comprendo que es una contienda interna, pero lo que se pretende hacer, supongo que para ganar simpatías, es generar la idea de una hiper asociación entre Marco y yo, que casi casi yo soy un clon de Marco Cortés. Y la verdad es que nada más falso. A ver, yo siempre lo voy a decir, yo tengo una amistad personal con Marco Cortés, yo nunca voy a negar una amistad, jamás, pero yo soy otro individuo, yo soy otra persona. Pensar que va a ser un papel calca otros tres años de lo que fueron los seis anteriores, para empezar, es material, es físicamente imposible. Van a ser completamente circunstancias distintas. Y dos, hay muchas cosas en las que yo coincido, que se han hecho en esta, no solo esta última, en las últimas dirigencias, y hay muchas cosas con las que no. Yo tengo mi propio liderazgo. Creo que si hay uno, ¿qué otro panista que quiere votar por mí? Y sería un nuevo liderazgo. Si yo gano, el que conduciría al pan. ¿Cuál sería el sello de ese nuevo liderazgo? Muchísimo lo que te acabo de decir. Aperturarnos, antes que nada. ¿Algo que te desmarque de Marco? Yo creo que nosotros tenemos que ser una oposición, también te lo decía, que no solamente estemos en contra de todo. Es que mira, la gente creo que sí sabe perfectamente que el pan está en contra de la 4T. Pero quizá muchas personas ya no saben qué defiende el pan, o qué propone el pan. El pan, además, tiene que entender que siempre estar en contra es caer en un garlito de este gobierno. Porque este gobierno pone distractores, que ellos quieren aparentar como grandes temas nacionales, tipo rifar un avión, o tipo un penacho de Moctezuma, para que no hablemos de lo que está pasando en Culiacán. La oposición tenemos que ser más inteligentes y entender cuáles son los temas que sí quiere escuchar la gente y no estarles dando juego con sus temitas que, a mi juicio, el pan tiene que considerar como irrelevantes. Yo eso creo que sería un cambio muy notorio. El pan tiene que escoger sus batallas y meter el cuerpo y el alma en los temas que de a de veras le perjudican a este país. Y también el pan tiene que proponer. Tenemos que luchar por poner agenda en este país. Claro, depende de nuestra creatividad. Pero no podemos solo estar en versión contra. Tenemos que proponer para ser una alternativa de país. No solo una contra. Creo que esa sería una marcadísima diferencia. Ya. Jorge, los estatutos del partido facultan al presidente para nombrar a los coordinadores, parlamentarios. Correcto. ¿En el caso del Senado propondrías a Marco que estuviera al frente de la bancada? Si yo gano, yo propondría al que la bancada pida. Y lo estoy diciendo en serio. Porque a pesar de que el presidente tenga esa facultad, yo, en mi manera de ser y de actuar, nunca voy a imponerme en algo que tenga, que no sea el producto de un consenso. Es que yo vengo de ser coordinador y yo sé cómo funcionan los grupos parlamentarios. Puede haber un nombramiento que no tenga un consenso. Y el mejor nombramiento que puede haber es el que tiene el consenso. Pues esa es la persona, hombre o mujer, que puede sacar adelante a ese grupo, el que generó su propio consenso, no solo un nombramiento. Entonces, es un ejercicio que tanto en el Senado como en Cámara de Diputadas y Diputados, quien coordine, si yo gano, habrá de ser el producto del consenso. O por lo menos de la mayoría de los legisladores. Muy bien. El PAN en las elecciones fue en alianza con el PRI y con el PRD. Correcto. ¿Tú eres partidario de que el ejercicio se repita en una nueva elección? ¿Tú eres partidario de caminar junto con el PRI? Yo, en muchísimos espacios lo he dicho, yo hago una distinción, una clasificación. de nuestra vida parlamentaria, por un lado, es decir, de nuestro funcionar en las cámaras, en donde digo clarísimamente que los que somos oposición, los que pensamos distinto, tenemos que seguir haciendo un bloque opositor. No hay manera de no mantenerlo, dados los números. Por supuesto que aquí tenemos que mantenernos en un bloque opositor de contención y de resistencia. En el terreno parlamentario y legislativo. en el terreno programático de agenda e incluso electoral, yo siento cada vez más voces dentro del PAN que nos piden ya replantearnos nuestra política de alianzas, replantearnos si debe de ser con los mismos, si debe de ser con alguien más o si ya es momento de apostar por nosotros mismos. En mi convicción personal, Mayolo, yo te diría que yo estoy por apostar hoy por nosotros mismos como PAN. Pero también quiero decirlo, por más convicción personal mía que tenga, este es un debate tan importante que tiene que ser el producto también de un acuerdo del PANismo. No, yo creo que el PAN no puede tener un dirigente que se imponga por más convencido que esté. Yo creo que el PAN necesita a un dirigente o una dirigente que convoque a debatir y que entonces democráticamente como mayoría decidamos, democráticamente vamos a decidir mejor que solamente un dirigente. Pero mi convicción personal pues te la acabo de compartir. Ya. ¿Y qué es apostar por nosotros mismos? Electoralmente hablando, tener nuestra propia agenda y competir con las siglas del PAN como lo hicimos por muchísimos años. Pero insisto, esto es algo que tenemos que debatir y muy profundamente, Mayolo, porque insisto, el PAN tiene que ser dirigido democráticamente por lo que opinen sus mayorías. Yo siento que ya hay una mayoría en este sentido, pero solo lo siento, lo tendremos que ver cuando formalmente nuestros consejos lo votemos, lo debatamos y lo votemos. Bien, hay algunos panistas que externan preocupación por lo que se ha mencionado desde hace bastante tiempo, una presunta vinculación tuya con el cártel inmobiliario. ¿Qué les dices? A ver, lo que digo en todos lados, mira, en el 2021 el PAN pasó aquí en la Ciudad de México de una alcaldía a nueve y eso los volvió locos al gobierno entonces de la Ciudad de México que ya sabemos dónde están hoy. Eso lo que detonó fue hacer lo que se tuviera que hacer para desprestigiar al PAN. En mi caso particular con esto de un cártel imaginario que es como yo lo digo podrán haber todas las imputaciones que tú quieras Mayolo en redes, en columnas, en trascendidos. No hay una sola Mayolo una sola imputación a mi persona por parte de una autoridad. Muchísimas denuncias pero ni una sola imputación y esto Mayolo no es porque no hayan querido. Si por ellos fuera Santiago Tawad y yo estaríamos en San Juan de Ulúa. lo que pasa es que no han podido hacer ni una sola imputación. Y también lo digo a mí nadie me defiende Mayolo a mí los gobiernos no me han defendido ni federal ni local a mí me han perseguido los gobiernos federal y local y aún así no han podido hacer ninguna imputación ni lo van a hacer. Y también te digo curiosamente todo este tema empezó fíjate qué casualidad Mayolo cuando justamente siendo yo coordinador parlamentario del PAN empezaron los temas de las reformas de Andrés Manuel constitucionales. Curiosamente empezaron. Yo no sé si ellos pensaban que yo ahí me iba a doblar o me iba a asustar. Nosotros les paramos en la anterior legislatura de la Guardia Nacional les paramos la reforma eléctrica les paramos la reforma electoral fui yo quien me subí a hablar a nombre del grupo para explicar por qué votamos en contra. Entonces concluiría diciéndote esto Mayolo también en esta contienda quien quiere hacer ver que yo entraría a un estado de vulnerabilidad por estos temas o con el partido pues yo lo que les digo es yo no ofrezco futuro yo ya tengo una historia de qué pasó con estos temas en donde no hay una sola imputación ya no te digo juicio etapas del juicio ni siquiera una imputación y además yo ya demostré que a mí no me doblan porque es fácil ser oposición en entrevistas es fácil ser oposición contigo es fácil ser oposición en plazas públicas repletas de panistas no lo difícil es ser oposición cuando te ponen la pistola en la cabeza y aún así les dices no y les paramos el carro a sus reformas constitucionales así es que yo ya probé que yo no pongo al pan en ningún grado de vulnerabilidad eso yo ya lo demostré entonces qué les dices no se preocupen es en lo más mínimo hombre a ver yo te lo digo con base en una sola razón el primer preocupado el primer personaje que no está preocupado porque ya lo vivió soy yo a mí te lo podría decir prácticamente ya me vacunaron y yo estoy listo para hacer el frente que se tenga que hacer en este país yo estoy listo salvo lo que dijo la presidenta hoy Claudia Sheinbaum para dialogar si ellos quieren dialogar por el país no le van a decir al pan que solo sabe ser rijoso y decir que en todo estamos en contra pero para el diálogo se ocupan de dos si este gobierno insiste en decir a mí no me interesa dialogar con ustedes ah bueno entonces el pan está listo para levantar la voz para darnos nuestro lugar que es representar a más de 10 millones de personas y para hacer una oposición frontal y que confronte lo que tenga que confrontar si la presidenta ya dijo que solo va a dialogar con el pueblo pues si como si nosotros no lo fuéramos ahora resulta que los que votamos el 46% distinto a ellos que nosotros no somos pueblo o sea nosotros no estamos en el 34 constitucional no tenemos los derechos de la constitución yo si tengo INE yo soy un ciudadano estoy registrado este es increíble que ese sea el comentario y aún así si llego a ser el próximo dirigente ofrecemos diálogo por el país que es para lo que nos pagan ustedes que nos están viendo aún así nos sonriamos o no nos sonriamos en esa mesa si se nos convoca el PAN siempre va a estar en mesas de diálogo si vuelve a ser un segundo piso de que ni nos ven ni nos oyen ni existimos entonces vamos a darnos nuestra propia existencia y ya verán que lo haremos estamos listos para el diálogo o para nuestra resistencia depende del gobierno y ojalá este gobierno se piense que la ruta para engrandecer este país es el de la integración el de la unidad nacional pero bueno pareciera que no pareciera que como les dio frutos electorales la confrontación que tristeza que parezca que nos vamos a seis años de nueva confrontación porque rinde frutos electorales esos frutos electorales tarde o temprano se les van a acabar porque la gente sabe distinguir entre quien nos quiere unir y quien nos quiere separar Jorge los panistas también han externado su malestar por las prácticas que ellos advierten en los padroneros y de hecho han influido mucho en la elección de los últimos dos, tres dirigentes ¿los padroneros van a estar van a influir en este proceso? yo considero bien ofensivo el término padronero no lo digo por ti sé quienes son quienes lo dicen insisto estamos en una contienda mira yo soy alguien que está consciente de que ha habido excesos en el pan en los procesos de afiliación del pan pero considero una injusticia decir que el pan está conducido por padroneros a ver primero quienes los denuncian quienes son quienes son que nos digan quienes son los padroneros y también preguntar porque te lleva esto a una falacia y muy grave creo yo porque si una persona cualquiera con liderazgo por ese simple hecho es un padronero entonces si me apoyan a mí es un voto limpio libre feliz pero si apoyan al de enfrente es un voto cooptado obligado instruido así no funciona el pan eso es una falacia decir que ha habido abusos en la afiliación es una realidad que tenemos que reconocer de eso a decir que no hay ni un solo liderazgo en el pan hombre o mujer que realmente es seguido por muchísimas personas o que los panistas en su individualidad no van a poder votar a la hora de un crayón y de una boleta y una urna en su libertad por quien quieran es mentir eso no es el pan hay muchas personas que tienen ganas de votar por la otra opción perdón yo siento que hay muchas personas panistas que quieren votar por esta opción yo creo que es delicado señalar tan fuertemente hacia adentro entre nosotras y nosotros mismos estos señalamientos cuando el día de mañana gane quien gane son los mismos que van a usar los de afuera para debilitarnos al pan tenemos que cuidarlo por más proceso interno que tengamos yo convoco a que cuidemos el pan porque luego se viene lo que se viene con los de afuera y con este gobierno muy bien ya termino la figura de García Luna como pega en el partido mira te lo respondía para mi es un tema que está archivado cerrado juzgado y por cierto en otro país que nadie se vaya a querer colgar la medallita ya tiene años este tema estamos absolutamente conscientes que siempre que a este gobierno le señalemos como vamos en la estrategia de seguridad así pasen mil años siempre van a seguir recurriendo a este personaje nosotros ya no vamos a caer en esa trampa Mayolo este personaje está juzgado sentenciado en otro país para nosotros ya no es tema y por más que ellos quieran regresar al pasado porque no atienden el presente y no se hacen cargo del presente el pan siempre va a estar hablando en temas de seguridad del futuro y también les recordamos que ya hay un mayo zambada allá en Estados Unidos ahora vamos a ver el día de mañana qué cosas va a decir estamos listos para hablar del futuro correcto algo que quieras agregar no pues agradecerles mucho y convocar a todas las y los panistas que nos están viendo a que ojalá puedan acudir a su centro de votación para votar este 10 de noviembre y a las 10 millones de personas no afiliadas pero que nos siguen dando su confianza por el pan decirles que ya sea la otra propuesta o yo estamos listos para dar la cara por ustedes con inteligencia sin groserías pero con toda la energía para que el pan pueda ser un instrumento en donde tú participes y si bien habremos de resistir lo que tengamos que resistir con toda energía también sepamos proponer cosas buenas para ti y para tus seres queridos mi querido mayor Jorge muchas gracias muchas gracias y a ustedes amigos de Grupo Reforma por habernos acompañado gracias